El día de hoy en el Foro 9 de Televisa San Ángel se llevó a cabo una misa de agradecimiento por el inicio de grabaciones de la nueva telenovela Me Declaro Culpable, producción de Angelinesma y protagonizada por nuestros egresados Juan Diego Covarrubias e Irina Baeva. Platicamos con parte del elenco y esto fue lo que nos dijeron. Mi personaje en Me Declaro Culpable se llama Katia Romo, es una chava de 22 años aproximadamente, es muy femenina, le gusta la buena vida y su novio es el personaje de Paolo que interpreta Juan Diego Covarrubias. Pues yo soy mejor amiga de Natalia, entonces ahí voy a estar a su lado aconsejándola, pero pues lo que yo creo que es mejor para ella y pues creo que no tengo la madurez suficiente para aconsejarla bien. Entonces no hay que recurrir a tus consejos. No, no se lo recomendaría, pero pues ahí va a estar entre que me escucha y entre que no, pero la confundo, entonces bueno ahí voy a estar al lado de ella, pero siendo su amiga intentando aconsejarla. Voy a ser un abogado, los abogados no están muy bien parados en el mundo. Vamos a tratar de enaltecer un poco las virtudes de la justicia en este personaje. Es un abogado ético. Ético, ético, completamente divertido. Yo lo quiero hacer un poco flemático en la actitud corporal, pero divertido al fin. Gael, Gael va de la mano del protagonista adulto, que no sabemos quién es, si alguien sabe que me diga. Bueno, aquí estoy por si quieren. Y es un buen muchacho, un buen tipo, pues mi querido muchacho, pues ya está grande. Por ahí lo van a relacionar con el personaje de Lisette y tiene una relación muy bonita con Irina porque hasta ella lo ve como su tío y así. Entonces va a ser muy divertido, va a ser muy relajado, lo cual me tiene muy a gusto. Bueno, me da mucho gusto estar con nuestra egresada que queremos y admiramos, Margarita Magaña, interpretando a Julieta en esta nueva aventura en tu carrera. ¿Cómo te sientes? Sí, estoy muy contenta. La verdad es que me siento también contenta y como en casa. Mira, esta es mi séptima novela con Angeli Nesma, entonces me siento como de verdad. La última fue con ella, ¿verdad? Sí, de hecho, la última fue Lo que la vida me robó. Terminé embarazada de mi tercer hijo y me dediqué a... No por la novela. No por la novela, exactamente, y ya me fui de mamá. Y estoy regresando y estoy regresando bien contenta, la verdad. El personaje está bien padre, es un ser de luz, pero hace cosas malas, o sea, es buena, pero hace cosas que parecen malas. Y está increíble, estoy muy contenta. No tiene mucho tuyo, sí. No, 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 yo soy muy bien portada. Quiero invitarlos a todos y cada uno de ustedes a que disfruten de esta telenovela Me Declaro Culpable, que yo sé que les va a fascinar. No se pierdan a mi personaje, Manuel, que también les va a encantar. Y bueno, hay muchas sorpresas para ustedes. Una historia completamente diferente y 100% recomendable. No te pierdas, me declaro culpable próximamente con las estrellas, informó para el SEA, Andy Lowe.